En un oficio emitido para los directores departamentales de educación por parte de esta secretaría, se les instruye a redactar informes que establezcan la ausencia de docentes sin ninguna justificación a las aulas de clase. La directora municipal Gloria Deis fue consultada sobre esta disposición y esto respondió. Mire, el oficio pues ya nos emitieron esas órdenes desde el día de ayer. Nosotros realmente a través de los directores distritales pues se ha hecho, ¿verdad? La verificación, expresarle que todos tenemos derecho a manifestarnos, siempre y cuando no vulneremos el derecho de las niñas y niños a la educación. En este caso nosotros estamos a espera del informe y remitirlo a la dirección departamental que es lo que ha solicitado el ministro. ¿Qué hallazgos se han encontrado? Pues mire, Choluteca parcialmente está trabajando, hay docentes que sí se han manifestado, ¿verdad? Y que están en la calle protestando un derecho que dicen que manifiestan ellos, ¿verdad? Que está vulnerado. Yo recomiendo a los compañeros que están dirigiendo y que están autoconvocando que el ministro de Educación a través de todas las comisiones de consulta se acerquen. Porque mire, una cosa es que lo ilustre la persona técnica que tiene el conocimiento y otra que lo esté leyendo. Entonces nosotros hemos recomendado a nuestros compañeros que se acerquen a las mesas de diálogo, a las mesas de consulta y así ilustrar mejor al magisterio. Para la funcionaria de Educación, esta no es una represión e insta a las bases magisteriales a buscar las comisiones de consulta. No, no es una represión a la base. Recuerde que tenemos el cumplimiento de los 200 días. Entonces, ¿cómo vamos a certificar nosotros 200 días en un centro educativo si no están laborando? Y como le digo, ya la Constitución habla de la manifestación, ¿verdad? Y en este caso, nosotros lo único que le pedimos a los compañeros y a las compañeras maestras que se reúnan en las mesas de diálogo y hagan las consultas que refieren al caso de la ley. ¿Ha pasado esto en gobiernos anteriores, licenciada? ¿Usted que también ha estado en las calles? Yo también he estado en las calles y le digo que no se hizo ninguna deducción porque la manifestación de nosotros era ilegal y debida forma. ¿Es ilegal esta? Podría manifestarle que hay todavía espacios de diálogo que todavía no se han agotado, que se deben de agotar con las personas que están ilustradas en el tema, en esto de la ley de imprema, expresarle que cuando nosotros estuvimos en la calle, luchamos por PCM, que querían privatizar la educación, tal que fue así que el magisterio se volcó a la calle y por eso fue que no trascendió más allá de la privatización de la educación. El oficio establece que dicha instrucción es de cumplimiento obligatorio, debiendo remitir informe de las deducciones realizadas a los docentes en la planilla del mes de agosto, con fecha máxima el 10 de agosto del año en curso. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.